¡Vamos, vamos! No sé si me han entendido, yo le hablo de vida tanca Me vi mi álvaro, mi frío, trae el pelo de manitada Tal vez el periódico ha venido de covintita morada Donde juntos aprendimos a ponerla la chamarra Haceme cansado el pueblo, pa' que flore el pueblo grara Que lindo envolver al pago y copiarle la tonada Cuando la lluvia se vuelca por los pechos de media agua No existe un olor a humo, no pisa la tierra blanda Hacerle fiesta a los perros y poder vivir en Canadá Que lindo envolver al pago Es el olor a foscata Pa' charlar con los vecinos amarguendo de mañana O sentir volar el viento Cuando se vuelan las ramas Y en la noche de un tormento en la plegaria de la grana Que lindo envolver al pago Encontrar lo que hace falta Cariño, amor y consejo Calor de hogar Y esperanza Tengo un poquito divino Que encarga el rito de cara El hijo de amor al pago Cuando se ha dejado el alma Requeando pa' largo Hoy Rezado de distancia Me debo y quemar la zurda Y me la encontré a con cara Mire si será cerquita Que así lo que sobre esa agua No sé si un retenido No le hablo de Villa Pancha Gracias por el aplauso